hola hola amigos de tienda de recetas en esta ocasión traemos para ustedes un top con la preparación de 9 sabores de postres para que los disfruten en casa con su familia con amigos o simplemente para calmar uno de esos antojitos que a veces nos dan además de eso estos postres son súper fáciles de preparar y deliciosos estamos seguros que les va a encantar para la preparación de estos postres vamos a necesitar los siguientes ingredientes un litro de lechera o leche condensada 30 gramos de gelatina sin sabor 200 mililitros de crema de leche 2 litros de leche 2 tacos de galletas ducales y media libra de leche en polvo estos ingredientes que les acabo de enunciar van a ser la base para la preparación de todos los 9 sabores de postres que les vamos a presentar ahora los siguientes ingredientes son los que vamos a necesitar para poder hacerlos de sabores entonces vamos a necesitar 4 galletas oreo para el postre de de oro café instantáneo para el postre de café colorante artificial amarillo y 3 maracuyas para el postre de maracuyá un pastel brownie o un pastel de chocolate para el postre de brownie 25 gramos de milo o en su defecto un sobre de milo pequeño y galletas milo para nuestro postre sabor a milo 10 gramos o una cucharada de frutiño sabor a frutos rojos fresas cerezas y moras esto los vamos a emplear para nuestro postre de frutos rojos colorante artificial verde y 4 unidades de limón tai ti medianos para nuestro postre de limo con esto vamos a hacer 9 sabores de postres empecemos con la preparación de nuestros postres el primero que vamos a preparar es el postre de 3 leches el cual como les contamos anteriormente es la base para el resto de los postres aquí vamos a emplear los 2 tacos de galletas bucales y los vamos a depositar en un recipiente después de esto vamos a tomar medio litro de leche y se va a remojar las galletas para triturarlas nosotros empleamos una cuchara para este proceso las galletas deben quedar con esta consistencia cuando ya tengamos esto listo agregamos una cucharadita de galleta a cada una de las copas esta mezcla debe alcanzar para 55 copas aproximadamente esta debe ser la cantidad aproximada que se agrega seguidamente se llevan las copas al congelador hasta que se congele la galleta mientras se congela la galleta tomamos medio litro de leche e hidratamos los 30 gramos de gelatina sin sabor es decir a la leche que está a temperatura ambiente se agrega la gelatina se mezcla y se deja reposar por un par de minutos ahora bien mientras tanto en otro recipiente se agrega el litro de leche el litro de leche condensada los 200 mililitros de crema de leche la media libra de leche en polvo y los integramos con una licuadora mientras licuamos paralelamente llevamos a fuego medio bajo la mezcla de gelatina sin sabor con el fin de disolverla esta se debe revolver constantemente para evitar que se pegue cuando ya esté lista es decir sin grumos se agrega a la mezcla de tres leches que estábamos licuando anteriormente y la licuamos de nuevo con esto ya tenemos listo nuestro primer postre de tres leches cuando la galleta ya esté congelada agregamos la base de nuestro postre y refrigeramos o no congelamos se sirven 12 postres de este sabor cuando el postre tenga una consistencia decoramos con media cereza muy bien amigos continuamos con el postre de maracuyá para la elaboración de este postre necesitaremos tres maracuyás de los cuales separamos medio maracuyá para decorar al final los restantes se licuan y se extrae el zumo para darle el sabor al postre es importante cernir para evitar que la mezcla nos vaya a quedar con semillas cuando ya tengamos el zumo listo se agrega a 657 mililitros de la base del postre que es la cantidad que necesitamos para hacer nueve postres y licuamos en medio vaso vamos a agregar una gota de colorante artificial con el postre de maracuyá que hemos licuado anteriormente esto lo utilizaremos para decorar el postre más adelante vamos a servir los nueve postres y refrigeramos es importante tener en cuenta no llenar demasiado la copa para dejar espacio para la decoración cuando el postre haya tomado consistencia procedemos a decorar agregando una cucharada de la mezcla con colorante artificial recuerden ir esparciendo en la medida en la que se va agregando el colorante pues este tiende a endurecerse un poco debido a que el postre está frío para terminar con la decoración del postre agregaremos unas cuantas semillas del fruto previamente reservado y listo lo tenemos listo para consumir para la preparación del postre de frutos rojos se van a tomar 6 fresas previamente lavadas y se pican en pedazos 3 cucharadas de mora y 6 cerezas con su respectivo zumo licuamos cernimos e integramos 438 mililitros de la base que es equivalente a 6 postres cuando ya tengamos la mezcla homogénea agregamos una cucharada de frutiño sabor frutos rojos licuamos nuevamente y servimos 6 copas las cuales se van a refrigerar para decorar tomamos una fresa y lavimos en 4 pedazos y utilizamos un pedazo por postre esta se agrega cuando el postre ya tiene consistencia postre de limón para la preparación de este postre vamos a tomar el limón Tahiti y lo vamos a rallar por su lado más verde de forma superficial vamos a rallar suavecito porque lo único que necesitamos es un poco de su cáscara cuando tengamos la ralladura procedemos a exprimir los limones al gusto nosotros empleamos dos limones pero si ustedes desean un postre un poco más ácido le pueden agregar más limón este zumo se lo vamos a agregar a 438 mililitros de la base del postre que esto es equivalente a preparar 6 postres aproximadamente ya con esto procedemos a licuar separamos medio vaso de la mezcla licuada anteriormente y agregamos una gota de colorante artificial verde procedemos a mezclar y guardamos para decorar más adelante se sirven 6 copas con la mezcla del postre y se lleva a refrigerar cuando hayan tomado consistencia se agrega una cucharada por postre de la mezcla del colorante artificial que preparamos anteriormente recuerden ir esparciendo en la medida en la que se va agregando el colorante pues este tiende a endurecerse un poco debido a que el postre está frío cuando ya hayamos hecho este proceso vamos a agregar un poco de la ralladura del limón y listo tenemos nuestro postre para la preparación de este postre separamos primeramente 292 mililitros de la base del postre tomamos el paquete de galletas Oreo y retiramos la crema que une las galletas ya con este proceso realizado tomamos una galleta y la trituramos en porciones no muy grandes para agregarles al postre una galleta por postre acto seguido agregamos la base del postre a cada copa con la cantidad separada nos debe salir 4 postres aproximadamente se refrigera y listo está listo para la venta o el consumo continuamos con el postre de café realmente la preparación de este postre es extremadamente fácil para sacar 4 postres vamos a separar 292 mililitros de la base del postre y a este vamos a agregar una cucharada de café instantáneo si desean el sabor un poco más fuerte se le puede agregar otro poco de café esta cantidad es al gusto después de esto vamos a licuar y ya hemos terminado servimos las copas se llevan a refrigerar y listo para decorar pueden hacerlo de dos maneras pueden agregar una semilla de café y la ponen en medio o como nosotros utilizando un poco de café en polvo instantáneo licuamos de 3 a 4 cucharadas de mora cernimos y la integramos en 438 mililitros de base de 3 leches licuamos una vez más refrigeramos y adornamos con un amor y adornamos con un amor y adornamos con un amor postre de braun postre de braun para la preparación de este postre lo único que vamos a necesitar es nuestro pastel de chocolate o braun vamos a cortar en cuadritos pequeños los vamos a depositar en las copas venecianas y vamos a llenar con la base del postre para sacar 4 postres necesitaremos aproximadamente 292 mililitros de la base del postre cuando ya hayamos llenado nuestras copas las llevamos a refrigerar y listo tenemos nuestro postre la preparación de este postre es extremadamente fácil para sacar 4 postres separamos 292 mililitros de la base del postre y a este agregamos una cucharada de mila si desean el sabor más fuerte se le puede agregar otro poco esta cantidad es al gusto se licúa y listo servimos en copas para refrigerar se puede decorar agregando una galleta de milo y listo con la lista de las tomas para refrigerar como si desean el sabor más fuerte se le puede agregar a los premios de la lupas para refrigerar a las tomas para refrigerar y listo y listo ¡Gracias!